Con 1.842 caballos de potencia nace el primer hipercar capaz de llegar a los 500 km por hora. Hablamos de Genesis Benon F5, un vehículo de edición limitada desarrollado por la firma estadounidense que logrará que este coche se convierta como el más rápido del mundo y el primero en romper la barrera de los 500 km por hora. Su nombre de hipercar Genesis Benon F5 se debe a la escala de Fujita que sirve para clasificar la medición de los tornados donde la intensidad F5 es la más extrema con vientos entre 419 y 512 km por hora, un calificativo que desde ya da aviso a toda la agresividad que posee. Como vemos en imágenes, ahora luce un nuevo chasis monocasco de fibra de carbono que solo pesa 86 kg y contando el peso total llega a tan solo 1.338 kg. Este vehículo cuenta con un motor biturbo V8 de 6.6 litros que entrega 1.842 caballos de potencia con un par motor de 1.617 Nm que promete acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 2 segundos y alcanzar los 300 en menos de 10 segundos y los 400 km por hora en menos de 30 segundos. Sin embargo, estos valores astronómicos suscitan un problema porque no existe neumático comercial que lo resista. Para el F5 muestran Michelin Pilot Sport 4S. La versión definitiva de este modelo se mostrará el próximo mes de noviembre con una producción de 24 unidades y se comenta que está a punto de agotarse. Eso quiere decir que todavía hay esperanza si ya ha estado ansioso por tener en sus manos el auto más rápido del mundo. ¡Gracias!